Hoy me pesaron, sigo estable, ya he perdido en total casi 3 kilos, casi 3 kilos y bueno pues yo pienso que voy lento en la bajada de peso, pero insisto, en talla he bajado, ya he bajado una talla, entonces creo que voy perdiendo peso y a esa misma medida voy mermando talla. Me sentí muy bien haciendo la rutina hoy con Leo porque, pues yo ya las había hecho con él, pero no había hecho los 20 minutos y hoy muy bacano, se me estaba mareando, no voy a ser capaz, y ya déjale que sí somos capaces, era mi moral, pero bueno, nos terminamos, pero qué cosa tan dura, dura, yo no me imagino los 30 minutos. O sea, juntos es más bueno porque nos mirábamos y cada uno como que se va a morar al otro. Pero casi que no puede, claro que es comprensible porque él estuvo trabajando toda la noche y no ha dormido nada. Y bueno, aprovechamos que hoy le tocó descanso para hacer la rutina juntos. Yo con el peso estable nuevamente esa semana, pues, o sea, yo digo, que no baje todavía más, listo, no importa, porque igual sigo en el proceso. Yo le decía a mi esposa, o sea, donde yo sienta que de pronto he subido, ahí sí de pronto no me va a gustar mucho porque no ha habido, no he hecho nada como para subir de peso, pues que me mantenga estable, listo, pues ahí vamos bajando y todavía sigo en el proceso. Pero igual bien, como le decía antes, por lo menos sé que no he subido y que todavía soy así, el peso está estable, pues, pero ahí vamos haciendo el deporte. Wilber tiene un problema de una uña, que la tiene inconada, o sea, se le encarnó, la tiene muy inconada. Entonces, cada que él hace ejercicio, vuelve otra vez y la uña es reventada, le supura el dedo, es una cosa horrible. Entonces, al otro amanece buena, porque por la noche le hacemos, pues, como curaciones y todo eso. Pero otra vez por la noche, cuando vuelve a hacer la rutina, vuelve el dedo y no quiere mejorar. Entonces, pues, es como lo único, fue el único sufrimiento que hemos estado pasando en estos días. A mí no se me ha pasado por la cabeza parar las rutinas por nada del mundo. Pues, entre nada es muy bueno y somos turboguerreros y los turboguerreros no se vencen ni se dejan vencer por nada y eso es una cosa muy pequeña. Y él es un guerrero, o sea, él la está dando es toda. Me tiene sorprendida, a mí me tiene completamente sorprendida, porque es que yo nunca creí que lo iba a ver así y eso lo digo con todo el corazón, o sea, yo nunca lo vi. O sea, nunca creí que él por el deporte iba a estar tan comprometido. Yo muchas veces le rogué, venga, vamos, venga, hagamos, vámonos haciendo caminatas, y él no. No, pero verlo así, él puede llegar, podemos llegar tarde, porque me recoge, porque vamos donde la mamá, porque hacemos alguna cosa. Pues, en estos días, eso sí es una anécdota. Llego muy cansado, con el dedo muy aporreado, y se acostó, llegó tipo cinco, cinco y media. Ese día yo también había llegado temprano. Se acostó y se durmió. Y yo, después de que se duerme, es muy difícil despertarlo. Llegó, yo decidí a trabajar mi hijo, hizo la rutina, tan, tan, tan. Me dijo, usted no le hace la rutina, y yo no, ya es quien lo despierta. ¿Cuándo existió? Mentira, es que eso no fue así. Resulta de que yo me levanté por algo personal y por el compromiso que tengo con la rutina, pero me levanté más, porque ahí por ahí, una chismosa diciendo, no, este ya se acostó, este ya no hizo la rutina hoy, ya este se hizo el bobo. Entonces, más que tobras, palabras que ella dijo, es que me levanté para dejar la calle, y me levanté y hice mi rutina y mi compromiso del día. Se levantó, hizo la rutina, se tomó un batido, se bañó, y volvió y se quedó profundo. Afortunadamente, aunque no estaba maluca, sentí que no era lo mismo de antes. La verdad, la verdad, siendo todavía muy buena la hamburguesa, no, pues no me pareció lo de antes que me sentaba y me la disfrutaba. No saben, me la comí, más como por probar y anto otra vez, pues me había levantado la hamburguesa, pero ya no me supo tan buena. Y haber entrenado al otro día, vuelvo y repito, después de uno comer, así haya pasado un día de la hamburguesa, es un alimento muy pesado. Lo más difícil de esta rutina, es pasar de un ejercicio al otro, entonces cuando uno pasa del uno al otro inmediatamente, es el cansancio de un lado y va para el otro, o sea, no es una cosa muy difícil. La gente dirá, no, eso 20 minutos, uno no cansa, cansa, y muchos son extenuantes, completamente extenuantes. Gracias. 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 Gracias.